Tenemos nueva canción acompañada de video por parte de Rammstein, y no podría estar más contento con el resultado, pues todo, el instrumental, la letra, el video, la crítica social que va inmersa en ella, son un 10 de 10. Rammstein siempre está caracterizado por brindarnos letras con mensajes de los más peculiares sus canciones. En ocasiones la banda aprovecha su música para tratar alguna crítica social, haciéndolo muy a su manera, sin tapujos y sin miedo al que dirán. A veces de manera más discreta con un doble sentido y otras, como esta, de una manera más cruda y directa. El nuevo tema lleva por título zigzag, lo cual no tiene mucha ciencia, pues traducido al español significa zigzag, lo que si es de resaltar enormemente es la letra. Leyendo la letra en español o viendo simplemente el video, podrás darte cuenta del por donde va el mensaje. La banda hace una crítica fuerte y dura a la tendencia cada vez más grande de la población actual a realizarse cirugías plásticas con el fin de modificar su apariencia personal, por mero gusto estético, cirugías pequeñas o cirugías grandes, que modifican totalmente la apariencia de una persona, pues como dice en un fragmento de su letra, la vanidad nunca es modesta. Hablando a grandes rasgos del video, este nos muestra a los integrantes de la banda con una apariencia física notablemente cambiada. Esto, presunto de las innumerables cirugías que se han hecho con el pasar de los años en la historia del video, y la aplicación de Botox. El Botox es una sustancia que se inyecta debajo de la piel con el fin de detener la contracción muscular natural, y de esta manera eliminar o reducir las arrugas que aparecen con el paso del tiempo. El primero de abril, la banda comenzó con su marketing para el tema, mostrándonos los pósteres de cada integrante más un número de teléfono en ellos. Si se llamaba ese número, se fue ya a escuchar la fecha de lanzamiento de la nueva canción, un breve extracto de la letra y algunos compases del sencillo. Continuando con el video, nos muestran mujeres muy hermosas, pero ante los ojos de Till, que vandalizándolos una a una, va diciéndoles que necesitan cirugía. También vemos a Flaque, marcando el sitio quirúrgico en la cadera de una de ellas, así como mujeres con la cara con vendajes, ya que hemos de suponer, se les acaba de practicar algún tipo de cirugía estética. La letra en sí comienza cuando se nos gritan las palabras, más bonito, más grande, más duro, más apretado, más suave, más fuerte. Haciendo referencia a que nunca se es demasiado hermosa o hermoso, demasiado perfecta o perfecto, siempre se puede ser mejor estéticamente. Tus senos son demasiado pequeños, dos libras de silicona está bien, sacos cortados de los ojos, muele tu nariz, chupa grasa. Rápidamente quitamos dos costillas, bote inflable de los labios, en las mejillas, en la frente, botox en el cerebro. Zig, zag, zig, zag, córtalo. Zig, zag, zig, zag, corto y dulce. La palabra schlauchwot hace referencia a un bote inflable de goma, lo cual podría ser una manera de llamar a los labios cuando son rellenados de botox, por la apariencia que estos adquieren. Como dije antes, la letra habla sobre la tendencia actual sobre todo de famosos y también de no famosos de realizarse cirugías estéticas. No importa el costo y sobre todo, no importándoles el dolor que ello conlleva, y esto se nos menciona en el siguiente fragmento de la letra. Toda la flacidez por encima de la barbilla se puede tirar del cuello. Implantes en el vaso y levantamos las nalgas. Bisturí, hisopo, anestesia general, 7 kilos de pantalones de montar, y la grasa del vientre en el recipiente para reciclar. El pene ahora vuelve a ver el sol. Zig, zag, zig, zag, corta eso, tic, tac, tic, tac, te estás haciendo viejo. Tu tiempo se está acabando lentamente. Si quieres ser bella, también tienes que sufrir. Cortar, cortar y cortar y cortar. Aguja, hilo, tijeras, luz. Pero no funciona sin dolor. La palabra biotón es un recipiente que se utiliza para depositar los residuos biológicos que se pueden reciclar. Justo el que ves ahora en la imagen. Como dije, las cirugías estéticas son igual a cualquier otra cirugía. Todas ellas conllevan dolor, en mayor o menor medida, y también, su riesgo. Son muchas las personas que mueren año con año buscando lo que ellas consideran la perfección física. También hay que aclarar que muchas veces las personas que se realizan la cirugía estética ni siquiera las necesitaban. O también, a veces, el abuso de estas cirugías, sus efectos adversos o un mal tratamiento, terminan en verdaderas atrocidades desfigurando de manera horrible el rostro o el cuerpo de las personas, haciéndolas prácticamente irreconocibles. El tiempo no perdona y a todos nos pasará factura. Eso nos decía la banda con su tema anterior, Sight. Y ahora con este nuevo sencillo, lo reitera, haciendo hincapié en que no importa cuánto te esfuerces en ganarle al tiempo, los años pasan y nuestro cuerpo se resiente física y mentalmente, sin importar las cirugías. Muestra de ello es cuando en un punto, a Tiel se le comienza a desfigurar el rostro mientras canta, por lo cual comienza de manera frenética a engraparse las arrugas y a enrollarse la cara con cinta, haciendo alusión a esa obsesión enfermiza para tratar de verse mejor, dicho entre comillas. Bien, ese es el mensaje de esta canción. Dime abajo en los comentarios qué te pareció tanto la letra, el video, así como el mensaje y la crítica social. Gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.